En celebraciones del día tenemos, hoy 17 de septiembre es el Día del Maestro Hondureño. En Honduras se conmemora hoy el Día Dedicado a los Maestros, su importancia en la formación académica, niños, jóvenes y adultos. En 1923 se acordó establecer el 17 de septiembre de cada año como celebración popular y general en toda la República de Honduras, en honor a José Trinidad Reyes, fundador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Trinidad Reyes fue un sacerdote que luchó por el derecho de enseñar, algo que en ese momento era prohibido. Esta festividad tiene como fin realizar una dedicación a los maestros que hacen de la enseñanza su trabajo habitual. Este fue el evento del día.